hola chicos y bienvenidos a este vídeo de cómo ordenar comida en mcdonald's voy a dar 10 ejemplos que los van a ayudar mucho ok que cuando vayan al mcdonald's ya no tenga que pasar tanto trabajo al ordenar así que vamos a empezar la primera vamos a leer la primera en español hola me podrías dar una comida big mac con papas medianas y una coca por favor vamos aquí vamos a leerla acá y después la leemos acá hi can i get a big mac meal with medium fries and a coke please hi can i get a big mac meal with medium fries and a coke please hi can i get repite repite a big mac meal with medium fries and a coke please muy bien vamos para la otra vamos a hacerla otra vez hi completa hi can i get a big mac meal with medium fries and a coke please muy bien perfecto vamos para la otra me gustaría un sándwich mac chicken y una sprite pequeña i would like a mac chicken sandwich and a small sprite i would like a mac chicken sandwich and a small sprite muy bien perfecto vamos para la número 3 podría pedir un quarter pounder con queso y un té dulce grande can i have a quarter pounder with cheese and a large sweet tea can i have a quarter pounder with cheese and a large sweet tea repite that can i have a quarter pounder with cheese and a large sweet tea can i have a quarter pounder with cheese and a large sweet tea can i have a quarter pounder with cheese and a large sweet tea can i have a quarter pounder with cheese and a large sweet tea i will take a ten piece mac chuck i will take ten piece mac chicken nuggets and a medium doctor pepper I'll take a 10-piece chicken McNugget and a medium Dr. Pepper. Repite después de mí. I'll take a 10-piece chicken McNugget, otra vez aparte, a 10-piece chicken McNugget and a medium Dr. Pepper. Sí, cuando ustedes vean a en inglés, puede ser a, pueden decir a o a, ¿ok? Nuggets and a medium Dr. Pepper. A veces se usa el a como para enfatizar, que está pidiendo uno, ¿sí? La letra a en inglés también se usa como el número uno. Es como decir una Dr. Pepper mediana, ¿sí? Y un Dr. Pepper mediano, exactamente como está aquí, ¿ok? So, este es de los más difíciles. A 10-piece chicken McNugget. Sí, los nuggets son un poquito difíciles de pedir, pero una vez te acostumbras, ya no es tan difícil. Sí, a 10-piece puede ser a 6-piece chicken McNugget. Ok, a 20-piece chicken McNugget. Depende de la cantidad, ¿ok? Una vez más. I'll take a 10-piece chicken McNugget and a medium Dr. Pepper. I'll take a 10-piece chicken McNugget and a medium Dr. Pepper. Muy bien. Vamos para la otra. Vamos, abajo dice, ¿podría tener un sándwich fillet of fish y una orden pequeña de papas fritas, por favor? Vamos a arriba. May I please have a fillet of fish sandwich and a small order of fries? May I please have a fillet of fish sandwich and a small order of french fries? Sí, aquí le añadí french fries, pero puede ser solamente fries. Sí, fue un error mío, pero como sea, está bien. French fries o solamente fries, ¿ok? Las dos están bien. Vamos para la próxima. ¿Podría pedir una hamburguesa doble con queso y un batido de chocolate, por favor? Could I get a double cheeseburger and a chocolate milkshake, please? Could I get a double cheeseburger and a chocolate milkshake, please? Could I get a double cheeseburger and a chocolate milkshake, please? Yeah, I do not. Milkshake, ¿ok? Milkshake. Muy bien. Could I get a double cheeseburger and a chocolate milkshake, please? Quiero un sándwich de pollo crujiente, de suero de leche y una coca mediana, por favor. Vamos arriba. I want a crispy buttermilk chicken sandwich and a medium cold, please. I want a crispy buttermilk chicken sandwich and a medium Coke, please. I want a crispy buttermilk chicken sandwich and a medium cold, please. I want a crispy buttermilk chicken sandwich and a medium cold, please. I want a crispy buttermilk chicken sandwich and a medium cold, please. Muy bien, muy bien. Hasta a mí me viene muy bien la práctica. ¿Podría pedir un McMuffin de salchicha con huevo y un hash brown, por favor? Arriba. Can I have a sausage McMuffin with eggs and a hash brown, please? Al medio. Can I have a sausage McMuffin with egg and a hash brown, please? Can I have a sausage McMuffin with egg and a hash brown, please? Can I have a sausage McMuffin with egg and a hash brown, please? Muy bien, mi gente. Está súper bien. Ok, vamos abajo. Tomaré un gran desayuno con hot cakes y un jugo de naranja grande, por favor. Arriba dice, I'll have a big breakfast with hot cakes and a large orange juice, please. I'll have a big breakfast with hot cakes and a large orange juice, please. Completito. I'll have a big breakfast with hot cakes and a large orange juice, please. Ok, no tienen que decirlo tan rápido. Hi, uh, yeah. I'll have a big breakfast with hot cakes and a large orange juice, please. Sí, te tomas tu tiempo. I'll have a big breakfast with hot cakes and a large orange juice, please. Ok, thank you. Y tú puedes darle tu tonito, tu variación. ¿Podría obtener un McGriddle de tocino, huevo y queso y un café helado pequeño, por favor? May I get a bacon, egg and cheese, McGriddle and a small iced coffee, please. Vamos al medio. May I get a bacon, egg and cheese, McGriddle and a small iced coffee, please. Ok, esa fue ahí como bien leyendo. Hay que decirla un poco más natural. Hi, hola. May I get a bacon, egg and cheese, McGriddle and a small iced coffee, please. Muy bien, otra vez. May I get a bacon, egg and cheese, McGriddle and a small iced coffee, please. Muy bien. Esta es la última. Bueno, chicos, esa era la última. Así que muchas gracias. No olviden de darme su like. Seguirme, suscribirte a este canal. Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y sígueme también en Instagram, en TikTok. Te voy a dejar los enlaces abajo. Y también adquiere mi curso de inglés como mar. Y apúntate en las clases yendo a inglescomomar.com. Te voy a dejar todos los enlaces abajo. Bueno, muchas gracias. Practica este video. Repítelo. Ok. Y nos vemos en el próximo video. Bye.